Continuación de la conferencia, el óctuple sendero, Buenos Aires, 19 de junio de 1964. Hacer. Hoy vamos a hacer el resumen. Busta es una encarnación divina. Aunque su doctrina no es aceptada por todos los hindúes, pero todos los hindúes lo aceptan como encarnación divina. Voy a decir por qué su doctrina no está aceptada. Generalmente, la gente no comprende el sendero de liberación. La gente tiene temperamento de ser salvado por otros. Busta viene en una época cuando la mayoría de los hindúes habían olvidado su gran enseñanza espiritual de los Vedas. Especialmente de la parte de conocimiento donde cada adepto necesita tener fe en sí mismo. Y seguir adelante con la vida ética y buscar su propia liberación que se consigue por la cesación de todos los deseos. La gente de aquel entonces en la India se había entregado en las manos de inescrupulosos sacerdotes que les decían que sólo dándole dinero o riqueza, ellos van a ocupar para que sean salvados. La India aparecía que había olvidado su gloriosa tradición. En la India estaban viviendo gente débil en el campo espiritual. «Busta invitó a todos los que nos han permitido hacer fuertes». La religión, mis queridos amigos, es un asunto de llantos, ni muchas lágrimas, y después olvidar. La religión es la práctica. La religión, como yo les dije últimamente, según la definición de Swami Vivekananda, es el sendero por donde el ser divino que está en nosotros se va a manifestar. Con eso yo no digo que las prácticas dualistas de devoción no tienen eficacia, pero en cierto sentido la devoción no es tan fácil. Devoción termina en entrega completa, es la palabra, completa, en las manos de su elegido ideal. Tiene que vivir al principio con él, luego en él. Es muy difícil, no es propiciar con algunos objetos, algunas fórmulas, y pedirle todo menos su amor que purifica. Este no es religión. La doctrina de Buddha fue propagada poco a poco al principio, y luego, muy aceleradamente, en casi toda la India. Y luego, todos que han leído algo de historia, saben, ese, ese mensaje llegó hasta las orillas del mar Egeo, y por otro lado, en todos los países de Asia, hasta, últimamente, hasta el Japón. Más tarde, la doctrina de Buddha, que era muy sencilla, que no tenía complicaciones de metafísica, tuvo muchas escuelas y subescuelas. Cuatro de las escuelas son principales. Y luego, yo conozco dieciséis subescuelas. Y veo que recientemente están saliendo otras escuelas budistas, que no tienen nada que ver con la doctrina de Buddha. Es un sistema de yoga, por ejemplo, algunos de ustedes deben haber oído, escuela de Zen, budismo. Zen, budismo, no predica la doctrina de Buddha. Es una clase de yoga, de control, para tener poder. Poder, poder, para controlar ciertas pasiones, emociones, que les podía ayudar. Pero poder es más bien para dominar a los demás. Hoy no es el momento, ni les servirán los mensajes de las distintas escuelas filosóficas del budismo. Por eso, yo no voy a decir, en la clase. Hay textos. Yo les recomiendo, si pueden tener textos, traducidos, de Ritz Devis. Y Oldenbar, para tener idea, qué es la filosofía budista. No el miércoles pasado, en otro miércoles, yo les dije que su doctrina había llegado hasta la orilla del mar Ejeo. No era momento, este día, para decir, cómo fue aceptada esta doctrina. Nosotros vemos, en la escuela de Ezequielos, las prácticas budistas. Por ejemplo, una de las cosas que los católicos hacen, confesión. La confesión, origina de Buda. Pero esa confesión, en tiempo de Buda, era de otra clase. Los miembros monásticos, cuando sentían que algo han hecho que no deberían hacer, en la reunión de todos los monjes, venían a declarar. Y alguno de esos monjes, les decía dónde había el error. De ahí, esa práctica de confesión, se fue modificada, por los esenios. Los esenios permitían que los legos también vengan a confesar. Y más adelante, la confesión fue una cosa privada. Los esenios practicaban para su autoliberación y eran místicos. De ahí, vemos uno de los grandes esenios, Juan el Bautista, que bautizó a otra encarnación, después de casi 600 o 700 años de Buda. ¿Por qué Cristo, muchos dicen, ¿por qué Cristo siendo bautizado, no es bautismo, así con un poquito de agua en nombre del Padre, Espíritu Santo y nuestro Señor, te bautizó? No, bautismo es realmente uno que ha tenido en su corazón la presencia divina con unas palabras sagradas o un toque. Pasa ese sentir a otro. Ese es bautismo. En esta forma, Jesús el Nazareno fue bautizado. Necesitaba. Jesús, el Hijo de Dios, no necesita. Sepan esto. Pero Jesús vino no para sí mismo, vino para nosotros. No quiso romper la tradición. Aceptó un maestro. Lo que brillaba en el maestro como una luna, en Jesús, empezó a brillar como el sol mismo. Porque Jesús vino. Dios vino en la forma de Jesús para dar la verdadera religión a la mayoría de la gente. ¿Qué tenía gran religión? Cudaísmo. Jesús había nacido en esa religión. ¿Por qué necesitó cambiar? Jesús no cambió totalmente el cudaísmo. Jesús agregó algo más que está al alcance para todos. Esa cosa agregada es decir que Dios es Padre. A Dios podemos llegar por cariño. No es Dios el juez y el verdugo al mismo tiempo. ¿Por qué Jesús siendo discípulo de un escenio seguramente Juan el Bautista además de bautizarlo le había dicho algo de las prácticas de la escuela a que pertenecía? ¿Por qué Jesús no practicó la doctrina de Buda? ¿Y por qué no vemos nada de Budismo? En sus prédicas vemos casi la totalidad casi la totalidad de la doctrina de Buda. Lean bien los dichos de Jesús verán las ocho prácticas si recuerdan están allí en otros términos pero están. Un buen cristiano siempre tiene que ser muy liberal muy ético tiene que subir arriba de su moral local sino no puede seguir a Jesús. Ninguna persona con idea limitada puede decir que es religioso sin embargo la gran paradoja es la mayoría de los religiosos en cualquier parte del mundo es muy limitada y una gran parte de ellos es bien fanático que es enemigo de la sociedad. la religión que no nos levanta de conceptos limitados no está bien practicada no está bien comprendida y está causando más bien el daño tenga mucho cuidado cuando oyen vean bien y si le gusta pongan en práctica siempre tienen que recordar hay toda posibilidad que el discípulo sea más grande que el maestro es otra idea equivocada que nosotros llevamos ah el maestro tiene que ocupar el primer plano no hay muchos casos quiero decir el que tiene fe en sí mismo alcanza la liberación la liberación es la liberación no hay liberación de tal o cual forma liberación de todos los pesares de todos los dolores de todo venir de todo quedar en el reino de momentaneidad y toda muerte liberación significa el hombre el ser humano encuentra que siempre fue el ser libre nunca aún en en su acción esa libertad fue quitada de él esa es la liberación si estudian la vida de los seres grandes que eran hindúes mahometanos cristianos o budistas verán todos eran inegoístas en norte américa una vez una persona me preguntó suami usted me puede decir en pocas palabras que es el signo de una persona religiosa de que si puedo decir el signo preponderante es esa persona es inegoísta voy a llamar a dios voy a buscar la liberación y voy a quedarme limitado para buscar mi bienestar no hay una equivocación la religión o cualquier doctrina escuela que me deja limitado tengo que rechazar si yendo a la iglesia si yendo a un templo no amplia mi punto de vista no me saca de mi individualidad casi corpórea tengo que cuidar ninguna de la religión según mi conocimiento predica limitación bien el miércoles pasado hemos dicho que había durante la vida de Buddha varias personas varios de sus discípulos que por la practicando la doctrina enseñada por Buddha había llegado a la liberación Buddha todos los años salvo los cuatro meses de intensa lluvia en la India del norte viajaba aquel entonces los monjes viajaban caminando si tienen alguna idea de la posición de la India su topografía piensa desde los pies de la cordillera de Himalaya Buddha caminó hasta la entrada de la provincia de Bengal en varias partes muchos reyes grandes comerciantes militares aceptaron la doctrina y quedaron como discípulos lejos ahora tengo que describir la parte triste del budismo posterior Buddha dejó su cuerpo a la edad de 80 años debajo de dos árboles donde habían preparado su lecho Buddha llamó a los discípulos que estaban cerca de casa con Ananda Upali Buddha dejó su cuerpo padeciendo de enfermedades intestinales que fue causada porque había aceptado la comida preparada por uno que cazó un jabalí Buddha prohibió a sus discípulos de aceptar pero él decía el monje debe aceptar cualquier comida pero ellos no pueden él comió de ahí vino disentería y dejó su cuerpo pero antes de dejar su cuerpo sus grandes discípulos ya gente mayor de edad no querían que otros vinieran a ver él estaba ahí tirado decía casi casi igual como Jesucristo ya llega a la hora el tatágata va a entrar en por inibar la liberación de donde no hay retorno en eso vino un pobre hombre lejos un poquito lejos porque lo detuvieron y quiso ver a but todos le dijeron que no no el maestro está gravemente enfermo nosotros no queremos que alguien venga a molestar buta oyó eso dijo déjelo ven el tatágata ha venido para dar su mensaje el tatágata todavía está en la condición de hacer llegó el hombre muy humildemente sin saber nada directamente de buta se posterno allí y dijo maestro yo he venido a entregarme a buta buta le dijo hijo mío levantate y le dijo repite conmigo todo es momentario repite con eso dicen los textos repite con toda sinceridad comprendiendo lo que dijo dicen los textos alcanzó la liberación en el acto muy bien buta dejó su cuerpo era otro pleniluno buta dejó su hogar en un día de pleniluno alcanzó el conocimiento supremo otro día de pleniluno y dejó su cuerpo en otro día de pleniluno poco después de la desaparición de buta algunos monjes jóvenes empezaron a murmurar entre ellos diciendo nuestro maestro había dicho esto pero vemos otra cosa que están practicando lo que hizo llamar la primera gran bien para que los más grandes discípulos que tenían memoria que eran ya liberados ya eran órganos venerados digan lo que buta había dicho era cosa sencilla que estaban discutiendo buta para los monásticos había dado orden que deberían pedir su comida una sola vez antes de mediodía lo que reciben debe no guardar nada la discusión como muchas de esas discusiones surgen surgió con las palabras de algunos monjes jóvenes que decían si no puede salir antes de mediodía tengo que quedarme sin comer que no era nada difícil muy eran tres grandes maestros ananda kájapa y upala citó tres partes de la doctrina de but los tres las tres partes se llaman tri pichaca tri es tres pichaca petaca quiere decir donde pueden guardar las doctrinas parece que aquel entonces no había costumbre de dejar todo escrito ellos tenían de memoria y estos tripítoros más tarde fue recitado diariamente por muchos monjes de ahí guardaban la pureza más adelante la escuela de budismo se dividió en dos partes Mahayana y Inayana los tibetanos los mongoles de China formaron una escuela de budismo fueron ellos que consideraron que budismo es encarnación divina y budismo va a venir a menudo los futuros budismo se llaman bodhisatta o oboloquiteza ustedes deben haber oído deben haber leído que el Dalai Lama de tibet es encarnación de budismo ellos consideran se repite autoridad superior además ciertas escuelas tántricas de China tibet y de parte de China mongol empezó a entrar en budismo ellos formaron la escuela Mahayana pero hay otra escuela Inayana que es establecida por uno de los tres píracos ellos no aceptan a buda como encarnación divina ellos son muy estrictos sus monjes siguen muy estrictamente la doctrina enunciada por buda y ellos tienen su centro principal en Ceilán algunos de los de pueblos de Siam Indochina Birmania siguen la escuela de Ceilán se llaman Hinayana cada escuela Hinayana y Mahayana más adelante fue subdividida en dos escuelas filosóficas recién entre filosofía ya no es la práctica estricta Mahayana Mahayana era dividida en Soutantrika y Yogachara y Hinayana es Madhamika y Vaisesca Soutantrika la palabra viene de Soutantra quiere decir la mejor doctrina y práctica de Yogas para tener control etc y Mahayana y Vaisesca de la escuela del sur de Ceilán es la filosofía más cruda de budismo que se fundó allí Madhamika viene de palabra Madham quiere decir del medio y Baitesca particular de Vaisesca todos los grandes maestros filosóficos son de la escuela Madhamika muy budismo empezó a progresar por el lado de práctica y por el lado de filosofía tuvieron contacto con jefes o reyes también se puede decir griegos uno de ellos era Miander los budistas lo llaman Milindo Milindo o Miander tuvo encuentro con el gran maestro Nagasena Nagasena era muy estricto en su filosofía Nagasena seguía la doctrina de todo es momentáneo pero el rey era rey el rey no podía seguir con la momentaneidad aceptó porque no pudo refutar ese rey empezó a fundar centros de budismo en el norte y noroeste de la India hay grandes figuras grandes monasterios o restos de grandes monasterios en norte de la India noroeste en Kabul de Afganistán y ciertos lugares de Belichistán que es noroeste maravillosas esculturas más tarde en la India propia los budistas empezaron a expandir la cultura de budismo por obras de arte hay esos templos de cavernas ayanta y lora etc donde hay maravillosas obras de escultura y pintura mural que todavía esa pintura siguen 1600 años muy esas son de parte de arte etc budismo desapareció de la India no budismo no era distinto lo que dijo Buda no era distinto de la doctrina de los subconocidos solo el nombre no queda y recientemente hay un resurgimiento reciente yo estoy diciendo el resurgimiento de budismo como escuela religiosa y filosófica en eso el primer ministro que recién fallecido Neheru hizo gran obra Neheru buscó y recibió las cenizas y pedazos de huesos de Sariput Moggolai y reestableció en los lugares natales de esos grandes maestros hoy en día hay nuevas nuevos monasterios donde budismo con la palabra de Buda que mayormente ustedes van a encontrar en el texto Dhammapada cuya linda traducción por el actual presidente de la India Radha Krishna existe en inglés yo no sé si existe en otros idiomas traducidos sigue la doctrina de Buda en todos los seres que buscan su auto renunciamiento no auto liberación sigue en la mente de la gente que buscan la salvación de mano de Dios encarnado todos queremos ser éticos todos queremos ser controlados uno de los signos potentes en cualquier país de una persona civilizada es ser controlado los salvajes sean bien vestidos o no no saben nada de control una persona buena masculina o femenina demuestra su cultura por su control y Buda ese control en términos sencillos nos dio no existía ese control antes de Buda como dicen algunos que antes de Jesucristo la gente no eran salvados no la verdad siempre existe la verdad siempre existe en el corazón del ser humano desde que apareció no sabemos un grupo de seres o un ser llamado ser humano esa discusión de otros tema de otros tenía el deseo de buscar el estado libre tenía el deseo de encontrarse con su origen que posteriormente fue nombrado como creador es el origen de todo de la raza humana no es el origen Adán no es Dios si no hay tantas cosas ustedes se van a reír yo en varias partes he visto la pisada de Adán en Ceylan hay una colina unos 1500 metros alto allá hay un pie así dos pies grabados sobre un pedazo de mar granito y los de Ceylan dicen Adán bajó del cielo ahí qué tamaño de hombre era cuyos pies medían casi 70 centímetros o más también he visto en otras partes esos son para la gente sensata pies dibujados nosotros comúnmente decimos tomar refugio a los pies del Señor todos esos pies significan que es símbolo de la presencia de vida pero hay gente que está duda que dicen Adán vino allí Adán vino allá del cielo parece que para bajar necesitaba un lugar pero los hindúes nosotros no tenemos Adán ni mis madres y hermanas protestan que no tuvimos él venimos directo de Dios queremos estar en él esa es la práctica religiosa con cualquier nombre que haga y queremos terminar nuestra equivocación recibiendo el conocimiento en él nuestro origen es Dios según budismo nuestro origen es notado por los demás es momentáneo ese es origen terrestre nuestro verdadero origen es un estado donde no hay más movimiento llámelo Dios llámelo la presencia sat de los vedantistas llámelo conocimiento llámelo estado de liberación ese estado siguiendo a bud siguiendo a Jesús siguiendo cualquier otra encarnación siguiendo a nadie siguiendo el conocimiento de un obispo tenemos que descubrir y establecernos días sí sí no y